Los elementos necesarios para crear tu propia página web son tres. ¿Qué tal? Te habla Oscar Moreno, editor en el blog AulaWebMaster.net y voy a decirte ahora cuáles son esos tres elementos. Estos son los tres elementos necesarios para tener tu propia página web. Vas a necesitar un nombre de dominio, un hospedaje, y una plataforma. Esta plataforma es un software de gestión de contenido y te va a ayudar a que puedas administrar tu página web. Hacer páginas, subir el contenido y muchas funciones más. Para que esto quede más claro voy a decirte en qué consiste. El hospedaje es el equivalente a un terreno. Un terreno donde tú vas a construir tus oficinas o tu tienda o tu local comercial en donde vas a promover tus productos o tus servicios. Ahí vas a poner tu oficina y ahí vas a recibir a tus clientes y a tus prospectos. El dominio es, bueno, ya tienes el terreno y cuál es la dirección. ¿Dónde te encuentro? Te pregunta tu prospecto. ¿Dónde puedo encontrar o contratar tus servicios, tus productos? Bueno, es la dirección. Es la dirección donde está ubicado ese terreno o más bien ya construiste y es donde está ubicada tu oficina o tu tienda. En mi caso, bueno, ¿dónde tengo ubicada esta oficina virtual? Bueno, mi dirección es www.aulawebmaster.net En la actualidad ya no necesitamos el www, pero aún así lo menciono. ¿Cuál es el valor de estos servicios? Como vas a ver ahorita es muy económico. El nombre de dominio es de alrededor de $15 dólares por año. Hay dominios un poquito más caros y otros un poquito más baratos. Te puedes encontrar también con dominios mucho, mucho, muy caros. Pero como ves es realmente económico el valor promedio de un nombre de dominio. $15 dólares al año. El valor del hospedaje web va de $7 a $10 dólares mensuales aproximadamente. Y la buena noticia es que la plataforma, el software que nos va a ayudar a poder administrar nuestra página web de manera muy sencilla es completamente gratis. Y este lo podemos instalar una vez que tenemos configurada ya nuestro dominio y nuestra cuenta de hospedaje. Solo son estos tres los elementos básicos que necesitas para tener tu propia página web. Y ya viste que en realidad es muy muy económico. Debajo del video están los enlaces que te van a llevar a estos tres diferentes servicios. Si este video te fue de utilidad, dale me gusta, compártelo con tus amigos o con aquellas personas que sabes que también les puede ser de utilidad. Suscríbete a mi canal y nos vemos en otro video. Te ha hablado Oscar Moreno. Hasta pronto.